Gracias. ¿Qué pasó? Necesito decirte algo y quiero que lo tomes con calma. A ver, no me digas que lo tomen con calma. ¿Qué fue lo que pasó? Juan fue a tu casa y atacó a Lola. ¿Qué? Lola, ¿cómo están? ¿Qué le pasó? Está bien. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Y él qué? ¿Tienes que hacer algo con él? Está preso y está a disposición del juez. Gracias a que Raquel lo pudo denunciar, pudimos actuar a tiempo y salvar a tu hija. No puede ser. Gracias. ¿Cómo le dieron la libertad a mi papá? Ese es mi trabajo. Te dije que jamás lo traicionaría, pero no quisiste creerme. Parece que no te quedó de otra, ¿no? Estás equivocado, Nicolás. Al final te vas a dar cuenta. Nico. Nico, Nico. Te extrañé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tus hermanos cómo están? ¿Tus hermanos cómo están? ¿Y él? ¿La casa? Qué buena muerte. Gracias. Perdón que interrumpa el momento, pero estos son los papeles. Es el pago de la fianza y la boleta de liberación del juez. Sí. ¿Está todo bien? Gracias. De verdad, gracias, Salina. Mira, estoy fuera. Gracias, Salina. Ella pagó la fianza. Antonio, yo te daré una disculpa. Venga, venga, venga. Gracias por aguantarme allá adentro. Yo sé que me porté muy mal. Gracias. Felicidades. Sal. Te extrañé. Ven. Ven. Ven, tú también.